buenos días buenos días buenos días días siguiente señores desde el balcón de el hotel a punto de irnos de regreso para mi casa let's go back to maryland se ve que va a llover miren miren cómo se ha puesto el clima acá miren así se ve la playa me llaman los señores a caminar en la playa de este lado está la playita ahí está la piscina se ha puesto el clima un poco más frío que ayer pero ahora sí vamos a entregar las llaves del cuarto vengan por si ustedes no vieron el vídeo anterior les mostré el cuarto y les mostré la avenida a mi papá no lo conocen ahí anda miren el señor call me george dormimos como reyes ya dormimos tranquilos y es hora de irnos de camino amole con toque pero antes vamos a ir a caminar un rato al agua a ver no sé si les he contado yo creo que no les he contado pero uno de mis sueños desde siempre ha sido tener un pequeño lugar en la playa como un pequeño hotel estamos trabajando duro para poderlo lograr y el diseño la verdad quedó bastante parecido a lo que ustedes ven aquí atrás de mí tres niveles con posibilidad de un cuarto nivel cerca de la playa pero en mi país guatemala ya les voy a estar contando un poquito más con detalle eso pero por el momento vamos a entregar la llave y bueno mis carnales está viendo que por aquí cerca hay un lugar que me pareció bastante curioso que es como como un lighthouse le llamo aquí en eeuu como un faro y se ve bastante bonito y dije sabes que andamos cerca nos sobran un par de horas no sé cuándo vamos a volver a venir otra vez porque no carnal porque no ir a conocer el lighthouse así que vamos a ir a conocer ese paro se ve bastante bonito estamos aquí exactamente carnales en la ciudad de los ford long ford algo así se llama es en virginia así que vamos a conocer ese es el lugarcito está cerca 30 minutos de acá y de paso vamos a ir a mostrarles hola que nos ataque la lluvia medio camino si no estuvo que nos mojamos así que vamos y bueno qué pasó al final porque no estamos claramente no estamos en el paro donde está el paro que no lo veo el paro se desapareció bueno resulta que fuimos al lugar donde supuestamente estaba el faro y es un lugar del army es como como del ejército entonces hay que presentar identificación para poder entrar y no podemos entrar yo cargo pero mi papá no traía su identificación además pues no me quiero quedar guardado ahí tampoco quiero que me mandan de regreso para mi país entonces prefiero no ver el paro pero aquí les bajo unas fotos del famoso paro aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra y si encontré más aquí hay otra ya conocieron el paro no no conmigo pero por lo menos ya saben en qué paro es que nos dirigíamos para que mamás tenga una idea por qué les digo esto porque al final pues como no hay faro decimos venir a comer aquí al tequila con mi papá mi papá me vamos a echar un tequila entonces no el restaurante se llama el tequila así que vengase conmigo a hacer que comemos de bueno en este restaurante no vamos a comer se llama tequila jalisco mexican restaurant vamos a hacer que hay de bueno la verdad es que el día da el día da para estar uno relajado en su casa tomándose un cafecito no yendo a buscar el faro a la orilla del mar mira esa joya papá carnita de cerdo arroz frijol guacamole y de tocho morocho que está triste mi papá mi papá está triste de algo triste lo miro yo casi nada tiene miren él si está triste lo miro algo enojado ahí cuando le trajeron el plato yo casi miro que se lo manda a regreso mire esa joya papá y te y aquí tortillita de maíz vamos a darle señores y bueno mis carnales ya estuvo señores estuvo la comidita ahora nos esperan cuatro horas y media de viaje mis carnales así que no se llama más vámonos 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 de regreso señores que la vida en estados unidos hay que moverse papá y bueno después de un viajecito un cafecito fanático de café señores nosotros creo que tomó café unas cinco veces al día por lo menos este es café de colombia pero quisiera probar el café de perú de méxico de nicaragua dice que tengo un café también guatemala por supuesto joya ahora un truco infalible con ustedes en aquí en eeuu y quieran agarrar café barato y bastante café siempre utilicen su propio vaso cuando ustedes entran con su propio vaso y lo rellenan de café les cobran algo que se llama refil como y les cobran un precio estándar normalmente es de un dólar un dólar 50 y a un bote como éste le cabe un montón de café entonces les cobran un precio estándar ahora cuando ustedes compren las medidas de la tienda les cobran en base al tamaño medium small pequeño o grande cambio yo les recomiendo que utilicen este tipo de termos para comprar su café sigamos con este viaje mis carnales que vamos a hacer que llegar a casa bueno faltan dos horas si y en esta avioneta está aquí y como que era de verdad en el escape y todo miren si tiene toda la maquinaria ahí tiene el motor y todo tiene el radiador aquí como que si de verdad era 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 de verdad está ahí ando yo volando que lo conoce antiques miren este gallo que está aquí un gallardo hay de todos quienes en estos antiques que pueden encontrar de todo que un montón de cosas raras encuentran aquí este lado y pensar que en algún momento la gente se transportaba en eso y no hace mucho fíjese porque los shocks siguen siendo iguales esas cosas los cambios carlos siguen teniendo muchos carros las llantas son parecidas porque mira el tambor con los frenos tienen sí y esa ya tienen hule esta carreta no es muy antigua o sea es antigua pero el diseño ya se pueden ver muchas cosas reflejadas del tiempo de ahora ajá el carro de antes ajá ya lo ya traía la figura de hoy si la lodera ya era como que un diseño bastante estándar de lo que vemos hoy en día yo lo que veo en este tipo de lugares es de que por ejemplo la gente renta espacios aún no puede venir y poner sus cosas en su espacio y hay muchas cosas antiguas aquí te puedes encontrar tesoros antiguos hay de todo vasijas antiguas cosas de china cosas de muchos años atrás ahí están todas las cositas nos encontramos algo raro como avión que como de batman un avión del batimóvil y aggar a e a a a a a a a e a a Gracias por ver el video.